La bolichera Vallecaucana, Isabela Correa, arrasó en San José, Costa Rica, trayéndose cuatro medallas de oro en la categoría sub-16 del Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil de Bolo. No fue solamente el torneo, creo que lo vengo desde hace mucho rato, con el juvenil que fue aquí en Medellín y con los torneos de antes, con el Panamericano, la verdad después del Panamericano, como no obtuvimos tan buenos resultados, quisimos hacer una remontada con este torneo y entregamos muy duro para eso. Correa obtuvo el triunfo con 1.171 bolos para las seis líneas del Campeonato Individual, con un promedio de 187 pines derribados. La deportista caleña, junto a la quindiana María Camila Restrepo, se encargaron de obtener el oro en parejas femenino y todo evento femenino, además del título en equipos mixtos sub-16. No, eso no tiene descripción, el hecho de montarse a un podium de primero y escuchar el himno de tu país y saber que lo estás representando muy bien. Ahora Isabela se prepara para el Nacional de Mayores de Bolo, que se disputa desde hoy a nivel competitivo en Cali, con la presencia de las principales figuras de este deporte.